Bueno amigos, vamos a empezar utilizando este señuelito es el Whopper Plopper color Fire Tiger este tiene la particularidad que la colita esta, la viene moviendo viene dando vueltas, viene girando y viene levantando agua, haciendo ruido y pues vamos a ver si lo si lo quieren los pargos el día de hoy vámonos amigos, vámonos primero, primero me asustó, está muy bueno está muy bueno primero de la tarde amigos con el Whopper Plopper vean nada más, que bonito está aquí pegado al kayak bueno amigos primero de la tarde muy buen pargo para ser el primero ahí lo vieron, cerquita del kayak yack